Bueno, Lucy, digiriendo un mal trago. Sí, por supuesto, porque a nadie le gusta que le saquen lo que no le corresponde sacar. Imagínate una bicicleta, aparte mi marido la usa mucho, porque él lleva los, todavía está lavando autos, y él lleva los autos, deja la bicicleta, cuando lleva el auto de vuelta se viene con la bici, tiene otra, pero igual, se había comprado esa porque es mejor, que no tenés que hacer tanta fuerza. ¿Y esto cuándo ocurrió? ¿Hoy? Hoy, entre las tres y media y las cuatro y media de la tarde. Qué maravilla, plena luz del día. Sí, por supuesto, se había ido a trabajar, y un día como hoy no hay trabajo, vino de vuelta y me dice, vamos a tomar unos mates. Y bueno, tomamos unos mates, y le digo, bueno, yo me voy a estar de mi hermana, eran las cuatro y media de la tarde, y él se fue atrás mío. Claro. ¿Y cuando llegó no estaba más? No, es que yo cuando salí ya no la vi, nada más que yo no presté atención, porque yo no iba en esa bicicleta, yo iba en la mía. Claro, fue un instante. Ah, sí, menos de una hora, te puedo asegurar que menos de una hora, y no estaba sobre la vereda, estaba en el Porsche, porque todavía ahora está la mugre que dejó la bicicleta. Claro. Viste que la bicicleta el día de lluvia chorrea mugre, porque, para colmo, con tierra, qué sé yo. Sí, y justo las cámaras de un comercio aquí, de las chicas doritas, ahorita, ahorita, registran las imágenes. Esperemos que sí, porque ahora le prometieron que se van a fijar, ellas ya son un amor estas chicas, así que se van a fijar, en serio. Y el hotel que también tiene cámaras. Claro. Y mi marido le fue a hablar, está buscando de dónde prenderse para tener una idea. Claro, para intentar identificar. Claro, para ver un poco quién se la puede, qué sé yo, yo pienso que no es nadie conocido, porque yo ya te digo, yo tengo 74 años, y si te digo que una vez entré en mi bicicleta, porque tenía miedo que me la roben, te miento. Yo la bicicleta la dejo siempre afuera, a las 12 le llevo la comida a mi hija, vuelvo, la pongo ahí, duermo la siesta, me levanto la siesta, me voy a la pileta de mi sobrina, la bicicleta siempre hay, siempre hay. La saco a la mañana y la entro a la noche. Bien. Da bronca. Ahora ya la entré. Ahora ya por las dudas cambiaste los hábitos, Lucy. No, ¿qué te parece? ¿La compró hace poco el Nacho? No, no, hará más de dos años. Muy bien, pero es una bicicleta cara, costosa. Sí, no es de las mejores, no es de las mejores, pero es una bicicleta... De unos 7, 8 mil pesos. Sí, sí, por lo menos si la tiene que comprar ahora, calculo que no sé, pero qué más. ¿Fueron a la comisaría ya? Sí, sí. ¿Acentaron la denuncia? Pienso que sí, porque yo llegué y él estaba saliendo. Le digo, ¿qué te pasó? Porque mi hijo me llamó a la casa de mi hermana y dice, mirá, estuvimos con Gastón, no sé qué haciendo, y fuimos a la comisaría, y ahora vamos no sé dónde. Y después, bueno, después veremos las cámaras. Claro. Gracias, Lucy, perdón la molestia. No, ninguna molestia. Ojalá sirva para algo todo esto. Ojalá. Que la gente también... Porque si nadie hace nada, entonces, si roban bicicletas y todos nos callamos, ¿no es cierto? Por lo menos así la gente se va a empezar a cuidar. Seguro.